Agua Prieta Sonora Hoy es lunes, 2 de abril Nos encontramos aquí en el cruce de la calle 7 Y la avenida 4 Son las calles de mi ciudad El día de hoy es el arranque de campaña de Lolita Montaño De María Dolores Montaño La precandidata del PAN Todo bien Vamos a ver como le va en su arranque de campaña Este es un video que vamos a mostrar con mucho gusto Sin edición ¡Gracias! 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 A ver, no se voy a disparar, es una, dos, tres. ¿Eh? ¿Eh? Estaba bailando. Estaba bailando. Saludar y darle la bienvenida a Temo Galindo, a Guaprieta, como siempre temo bienvenido. A mi amiga Lolita Montaño, Maribel Enríquez, el Kiki Ruelas, Roberto Félix, el presidente de nuestro partido, Arnoldo Barras. Hoy iniciamos una nueva etapa aquí en Guaprieta. Hoy es el inicio de algo muy interesante que se está formando aquí en Guaprieta. Yo quiero decirles que a Lolita la conozco ya hace muchos años, pero la conocí un poco más cuando en el 2003, con David Figueroa, uno de los mejores alcaldes que ha tenido aquí en Guaprieta, nos tocó ser regidores juntos, nos tocó por compartir ese cabildo que se preocupó tanto por Guaprieta, que hizo mucho por los parques, por las escuelas, por la pavimentación, un municipio, un ayuntamiento que trabajó y que trabajó en serio, con muchísimas ganas. Ahí conocí a Lolita Montaño y les digo que ella fue invitada como una ciudadana, como una ciudadana a la campaña. Y desde ese momento, ingresó al PAN, de ese momento se puso a trabajar y se puso a trabajar en serio. Y muestra de ello es que fue la coordinadora aquí en Guaprieta de nuestro hoy presidente de la república, Felipe Calderón. Actualmente es diputada local. La diputada que ganó por más votos, ahí se andan peleando entre el tema, pero ahí. La diputada que ganó con más votos de los 21 diputados en la administración en las pasadas elecciones. Es la diputada que más margen sacó contra su competidor. La verdad que tenemos a una gran mujer, una mujer que cuando se propone algo, lo logra, me consta. Me ha tocado platicar con ella en diferentes etapas de su vida. Cuando inició hace tres años por estas fechas, esa aventura que fue la diputación local y que la ganó. En muchas etapas de su vida. Y yo quiero decirte, Lolita, que te deseo el mayor de los éxitos. Primeramente en la convención, donde sin duda serás la candidata del PAN a la presidencia municipal. Donde sin duda te vas a poner a trabajar, a recorrer casa por casa, como lo has hecho desde que ingresaste al PAN. Y quiero decirte que hoy, a pesar de que vamos a estar juntos como compañeros de fórmula, quiero decirte que cuentas conmigo como uno más de tus colaboradores. Que te voy a acompañar casa por casa, que me contagias con tu trabajo y que sin duda nos va a ir muy bien. Sin duda, Agua Prieta le va a ir muy bien. Muchísimas gracias. Muchísima éxito, Lolita. Yo también el día de hoy me comprometo a hacer lo que sea necesario, a visitar los rincones que sea necesario visitar. A llevar el mensaje que se tiene que llevar de que aquí en Agua Prieta, con el PAN, le va a ir mejor a la gente. Yo también el día de hoy me comprometo a hacer lo que sea necesario, a la gente. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿No hace frío, verdad? ¡Eso es todo! Les agradezco de veras de todo corazón, porque esta es muestra y un reto más para mi vida. Un día frío, pero cálido de corazón, cálido de amor de los palistas. Muchas gracias, no saben todo lo que les agradezco, porque esta es de veras, es entrega de amor que ustedes dan. Muchas gracias. ¡Buenas noches! A su suplente, a Maribel, a mi buen amigo Kiki Ruelas, a Hugo Rivera, al próximo diputado por el séptimo distrito, que sin duda ahí nos vamos a ver, Hugo. A Roberto Félix, secretario general del Partido Acción Nacional, a mi presidente, Arnoldo Barrasa, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN. A Irene, muchas gracias, a los medios de comunicación, muchísimas gracias, pero sobre todo, muchas gracias a todos ustedes, a todos ustedes, amigas y amigos, por venir esta noche fría, pero a la vez tibia, caliente, caliente de ánimo, de veras. Porque esto es lo que necesitamos, muestra y entrar con ganas, con ganas a esta campaña. El día de hoy, iniciamos la pre-campaña. Días de intenso trabajo dentro de lo que es el Partido Acción Nacional. Este trabajo es el trabajo interno, casa por casa, amiga y amigo panista. Mi deseo, mi deseo, mi deseo de servir, en primer lugar, le doy gracias a Dios por la vida, a mi familia, por todo su apoyo, pero sobre todo a mi partido, el PAN, por darme la oportunidad de veras de contender en esta campaña. Una bonita campaña, que siempre para mí es motivante, me encanta de veras el contacto con la gente, y yo quiero servir, servirle a ustedes, a los panistas, servirle a mi gente, y hablar con el orgullo también del trabajo de nuestro gobernador, lo que ha logrado aquí en Sonora. Tenemos en Sonora, un CRIT, un centro de rehabilitación infantil, Teletón. Así empezó este gobernador aquí en Sonora, trabajando con un gran proyecto. Sonora sí, agua para todos, sin distingo de municipios, agua para todos. Transformación educativa, pensando en cada uno de ustedes, y en cada uno de los niños. Uniformes escolares gratuitos. ¿Cómo no replicar todas esas obras, todos esos proyectos? Y así, este trabajo, el día de hoy, inicia, esta campaña inicia hoy. Y yo estoy segura, que desde allá, desde México, desde el Congreso de la Unión, con Temo Galindo, vamos a recibir todo el apoyo que necesitamos aquí en Sonora. Pero sobre todo, también le ayudará a la próxima presidenta de México, a Josefina Vázquez Mota. Conchito Díaz y Pancho Borges, en el Senado de la República. Todo el apoyo también lo tendrán de Josefina Vázquez Mota, como presidenta de la República. Y aquí en el Estado, se necesita de un diputado local, que trabaje, que ayude, que llegue de una manera sensible a cada uno de ustedes. Y aquí tenemos a esa persona, a la persona ideal, idónea, para que trabaje como diputado local. A Hugo Rivera, tu arte, mi amigo. Muchas gracias, Hugo, de veras, por tus palabras. Y ustedes juntos, Temo, Hugo, Pancho, Chico, y por supuesto, John, su amiga Lolita Montaño. Vamos a trabajar fuertemente por Agua Prieta, por Sonora, por México. El trabajo de la mujer, y la mujer no llegó hoy. La mujer siempre ha estado presente. Ayer, hoy, mañana. Somos lo más importante. Y necesitamos, necesitamos mucho del varón. Pero el tiempo de la mujer llegó. Y llegó, aquí está. Yo quiero trabajar por ustedes. Para quitar de Agua Prieta el casicazgo que se ha hecho dueño de Agua Prieta. Y sé que ustedes me van a ayudar. Yo quiero trabajar por sus hijos. Yo quiero trabajar por ustedes, panistas. Hoy, este trabajo interno, este trabajo interno, en esta contienda, es decirles, cuentan con una amiga. Y yo sé que cuento con todos ustedes también, como panistas. Gracias por la oportunidad de representar a mi partido, Acción Nacional. Muchas gracias, muchas gracias. Hay que tomarnos de las manos y trabajar juntos. Juntos por Agua Prieta. Y juntos, yo sé que venceremos. Muchas gracias. Gracias. Quiero atendida a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.